El Organismo Internacional de la Energía Nuclear se desespera y vuelve a pedir protección para la central atómica de Zaporilla, que lleva meses en peligro por continuos ataques en sus inmediaciones. El máximo representante de esta institución no ha cejado en su empeño de tratar de establecer un perímetro de seguridad en torno a la instalación nuclear, pero ni Rusia ni Ucrania se ponen de acuerdo mientras prosiguen los combates en la zona. El máximo responsable del Organismo Nuclear de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, se ha declarado exasperado ante la falta de progresos a la hora de establecer una zona de protección en torno a la central nuclear de Zaporilla, uno de los focos de combate de la guerra de Ucrania. La central lleva meses en peligro por la proximidad de los combates entre Moscú, que mantiene el control efectivo de las instalaciones, y Kiev. Ambos países se responsabilizan mutuamente de ataques que en más de una ocasión han desconectado a la central, la más grande de Europa, de la red eléctrica y amenazando seriamente el funcionamiento de sus reactores. Estoy muy frustrado, ha lamentado el máximo responsable de la agencia nuclear de la ONU durante una comparecencia este viernes en un evento celebrado en Washington por el Centro Carnegie para la Paz Internacional, donde se ha declarado consternado por la ignorancia demostrada hasta el momento en este sentido.